Queremos que en este periodo vacacional veas el cambio y la coordinación interalcaldías, es decir, entre la Alcaldía Miguel Hidalgo, la Alcaldía Benito Juárez, incluso la Alcaldía de Azcapotzalco. Vamos a estar trabajando de forma coordinada para poder brindarles mayor seguridad a todos los que habitan en esta hermosa Ciudad de México. Muralla y blindar son estrategias de seguridad que se van a coordinar. Es importante mencionar que nuestro operativo Semana Santa Segura comenzó en los primeros minutos de este sábado 9 y culmina el domingo 24 de abril de este año. La mejor forma de cuidarlos es definitivamente teniendo una coordinación. Les agradezco a mis compañeros alcaldes, a mi compañero Taboada de Miguel Hidalgo, quien ha puesto en números positivos, en número uno, la seguridad de su alcaldía. Y hoy lo queremos reflejar en la Alcaldía Cuauhtémoc. También le agradezco a mi compañero Taboada de Miguel Hidalgo, quien va cada día subiendo los números igual, de forma positiva, por tener una buena coordinación. Me sumo, la Alcaldía Cuauhtémoc se suma a estas buenas acciones, nos sumamos a blindar Cuauhtémoc en favor de los ciudadanos, de los habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc. En lo que consiste blindar es en asumir una responsabilidad, la más importante que le preocupa a los ciudadanos. Que a pesar de las pocas facultades que tiene un gobierno de una alcaldía en materia de seguridad, blindar significa asumir responsabilidad y no lavarnos las manos, no salpicar culpas. Blindar también es sinónimo de trabajo coordinado entre alcaldías y también con las dependencias del gobierno de la ciudad. Blindar no significa politizar la seguridad, sino por el contrario, hacer de la seguridad el bien más preciado y por el que luchamos todos los días en nuestras alcaldías. Blindar también significa poner nuestro granito de arena para que mejore la seguridad de toda la ciudad. Por eso reconocemos este esfuerzo y a partir de ello es que los distintos alcaldes y alcaldesas hemos hecho este tipo de eventos que marcan el punto de partida de operativos conjuntos de trabajo coordinado, como lo hicimos ya con nuestra alcaldesa en Cuauhtémoc a fin de año, como lo hicimos ya también con Lía Limón en Álvaro Obregón, como lo hicimos con Margarita Saldaña en Azcapotzalco, con Huizquilucan, con Naucalpan y con Coajimal. El mensaje que le queremos mandar a la población, sobre todo a aquellas que viven en las colindancias, es que no están solos y que hay gobierno que trabaja coordinadamente, que nunca más se sentirán abandonados, ni sentirán que sus colonias son la tierra sin ley. Hoy especialmente partimos en este evento, con el inicio del operativo en Semana Santa, que lo que buscamos es que nuestras vecinas y vecinos se sientan más seguros, que no teman en estos días por el incremento de los delitos, que al contrario, a pesar de las vacaciones, nosotros vamos a seguir trabajando muy duro para garantizar la seguridad, para evitar que se disparen robos, como el robo de autopartes, el robo a transeúntes y el robo a casa habitación. Por supuesto, los resultados hablan por sí solos. Una política pública eficaz, una política pública eficiente, y una política pública que ha sido encabezada por las alcaldías, en este caso con inversión, con recurso de las propias alcaldías, que precisamente benefician no solamente al que vive en Benito Juárez, sino también al que camina en Benito Juárez, el que camina en Miguel Hidalgo, el que camina en Cuauhtémoc, por supuesto, a quienes también hacen sus actividades laborales, sus actividades escolares. Precisamente por eso nace este programa. Y hoy en día a mí me da muchísimo gusto estar aquí, porque hoy, una vez más, una Semana Santa estaremos estableciendo este operativo. Pero a diferencia de años anteriores, donde era solamente desde Benito Juárez, hoy tuvimos y hoy logramos, gracias a la ciudadanía de muchas alcaldías, que este programa pudiera crecer y que estos operativos, Muralla, Blindar, Escarcha, precisamente puedan crecer en beneficio de quienes viven, habitan y caminan en la ciudad. Por eso, este operativo es sumamente importante, porque no solamente se trata de reducir los delitos, se trata también de combatir a los delincuentes, a quienes le quieren hacer daño al patrimonio de las familias de los capitalinos. Porque lo hemos dicho y lo refrendamos. En Benito Juárez a los delincuentes no se les abraza, se les combate. Y precisamente, parte del inicio de este operativo se derivó a que el día de ayer evitamos, junto con la policía auxiliar, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ayer un repartidor de equipos telefónicos hubiera sido violentado y que la mercancía que le había costado a la empresa y que, por supuesto, era parte de las actividades de su trabajo, tres personas hubieran violentado y, por supuesto, hubieran robado. Esto es parte de los inicios del operativo. También, como parte de los inicios de este operativo, será combatir los delitos, principalísimamente el orden patrimonial. Queremos que los vecinos se vayan con calma a disfrutar de la ciudad estos días. Queremos que los vecinos, si van a salir de vacaciones, puedan irse con la tranquilidad de que van a regresar y que sus cosas y sus pertenencias van a seguir ahí. Precisamente... ¡Aguanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!